¡Contacto con nuestro móvil! ¡Contacto con nuestro móvil! En la conferencia de prensa el doctor Sergio Gómez, el abogado creyente de la familia Trinidad Fuarte, recordemos la menor que lamentablemente falleció en un siniestro vial en el que fue protagonista el doctor Federico Luna, quien posteriormente recibió la excarcelación. Y la verdad que, digamos, llamó mucho la atención porque Luna fue detenido primero en un control, dio alcoholemia positiva y en cualquier otro caso se retiraba el vehículo y se debía ir a su domicilio. Bueno, en este caso particular, el juez de la causa entendió que era pertinente que Luna sea detenido en Alcaidía hasta que se resuelva su situación. Y aparentemente, aparentemente, esto es un dato que se desprendió en el transcurso de la charla que mantuvimos con el doctor Gómez, aparentemente Luna habría incursido también, según uno de los artículos del Código Penal Argentino, en, digamos, resistencia a la autoridad, con lo cual configura un delito penal, aunque lo de la alcoholemia positiva, digamos, se constituye en un delito contravencional. Escuchemos lo que decía el doctor Gómez en relación a este tema. La verdad que estamos ante una situación, entiendo yo, que ha sido muy escandalosa, por decirlo de alguna manera, porque se refleja cuál es el apego que siente el acusado a las normas. Entonces, existe un claro desprecio a la vida propia y a la vida ajena del señor Luna. Estamos ante una persona que hace menos de seis meses se encuentra involucrado en un homicidio culposo por la conducción de un vehículo a toda velocidad. Luego se dio la fuga. Cinco meses después es detenido por gente de comisaría cuarta, con la cual debo felicitar por el actuar, conduciendo un vehículo en estado de ebriedad. Y esto se le hizo la pipeta y le dio 0,62. Esto demuestra que estamos ante una persona que desprecia la vida ajena, la propia. Y agradezco la intervención oportuna de comisaría cuarta porque no sabemos si se pudo haber evitado otro siniestro vial ante una persona que conduce en un estado de absoluta ebriedad. Ahora, el señor Luna en este momento se encuentra detenido alojado en Alcaidía, el doctor Gustavo Díaz, en una rápida intervención porque hoy en día, recordemos que el decreto 840 solamente se le aplica una multa y la retención del vehículo. Pero en este caso, el doctor Gustavo Díaz hizo un análisis amplio teniendo en cuenta la situación particular en la cual se encuentra sometido el señor Luna y le pidió al doctor Barría que informe inmediatamente si hay alguna prohibición en cuanto a la libertad. Porque recordemos que el doctor Barría es el que ha determinado la escarcelación de Luna. Entonces, lo que hace criteriosamente el juez Díaz antes de ordenar la libertad de Luna es decirle, preguntarle al juez que le informe si hay alguna prohibición de Luna para manejar en estado de ebriedad. Lo que hubiera sido lógico. Nosotros, el 7 de septiembre, hemos presentado un pedido al juez de instrucción para que le retire el carné de conducir al señor Luna cuando le ha otorgado la escarcelación. Situación que no se hizo hasta el momento. Y entendemos que eso hubiera marcado la diferencia porque en este momento se le tendría que revocar la escarcelación al señor Luna. Nosotros, en el día de la fecha, hemos presentado este escrito pidiéndole al juez de instrucción que le revoque inmediatamente la escarcelación en la causa de Trinidad al señor Luna porque entendemos que hay un absoluto desprecio y desapego a la norma. Y esto, lógicamente, compromete la armonía y el proceso que se está llevando adelante, se está sustanciando en adelante. Entonces, le pedimos que hoy se encuentre alojado en Alcadría de carácter contravencional, que pase a ser detenido penal en la causa de Trinidad, revocándosele inmediatamente la escarcelación. Así que vamos a ver qué dispone eso en el próximo, o sea, hoy o mañana, el juez natural de la causa. Doctor, ¿por qué le dan la escarcelación? Bien, la fiscalía había entendido que no había que darle la escarcelación. Nosotros hemos fundamentado que no debía tampoco otorgársele la escarcelación, pero el juez, haciendo una interpretación de que no existía más riesgo procesal porque se habían tomado todas las testimoniales, toda la prueba, y al ser Luna, que era un ciudadano que vivía acá en la Rioja, no hay probabilidad de que se fugue o que entorpezca con la libertad del proceso. Nosotros diferíamos de eso porque decíamos, en nuestra interpretación y la fiscalía también así lo había entendido, de que sí existe peligro de fuga porque de hecho él se había fugado desde el día del hecho, entonces se fugó una vez, ¿qué nos hace presumir que no se pueda fugar otra vez? Doctor, en lo que hace en este caso, también vuelve a tener una conducta violenta porque está demorado, detenido, penalmente por atentado y subsistencia de la autoridad. Así es, la infracción a las normas de convivencia, es decir, a la ley de contravención, se le impuso el artículo 44 de la normativa contravencional, y por eso es que se ha ordenado que se lo aloje inmediatamente en Alcaidía. Lo cierto es que él está contravencional, es decir, que en algún momento va o tiene que resolverse su situación procesal en cuanto a la contravención y podría recuperar la libertad pagando incluso una multa. Disculpe la confección, artículo 229, jueza de parte de la policía, código penal alquilista. Mire, desconozco eso, si usted lo afirma, bueno, deberá ser así porque yo no tengo participación en ese procedimiento contravencional y que estamos hablando de lo que dice su colega, es un delito penal y él está hoy detenido de carácter contravencional. De hecho, esta mañana me tomé el trabajo de averiguar cuál era la situación de él porque él estaba detenido en Alcaidía y él está alojado hoy, en este momento, en carácter contravencional. Es decir, que en algún momento, en los próximos días, en la próxima hora, él podría recuperar la libertad y pagar después la multa para poder retirar el vehículo. Situación que nosotros entendemos un tanto, digamos, liviana, ¿no?, para la envergadura de la situación. Es por eso que hemos solicitado ahora que en la causa de Trinidad se le revoque inmediatamente la escarcelación. Así que esperamos que se nos provea en las próximas horas también nuestro pedido. Bien, Rafa, ¿qué...? Ahí está lo que decía el doctor Gómez, que dice dos cosas, ¿no? El pedido de la llevocatoria de la escarcelación, pero además también vuelve a reiterar el pedido que se le jetere el permiso de conducir, con lo cual, ante una situación, digamos, si ya le hubiesen hecho caso, el 7 de septiembre presentó el doctor Gómez este pedido para que le revoque la licencia de conducir, que si se hubiese aplicado en ese momento, en este momento la situación de Luna sería complicadísima, habida cuenta que habría estado, digamos, manejando un vehículo cuando tenía una prohibición para hacerlo y encima, bajo los efectos del alcohol, que fue el causante de, digamos, el accidente que terminó con la vida de Trinidad Suárez. De todas maneras, ahí lo que le planteaba el colega es que, en la información que él tiene, que es un colega que me parece que es de medio floja, es que la detención de Luna se da por contravención primero, pero además también se da por impringir el código penal argentino por resistencia a la autoridad. Aparentemente habría mantenido un fuerte geo con el policía que lo quería detener, en principio intentando retirarse del lugar, pero, bueno, da cuenta que finalmente quedó detenido por agentes de la comisaría cuarta, a los que también allí ponen valor el doctor Gómez en relación a esa actuación. Por eso, primero, esa subocatoria, y segundo, y segundo, Boca. No podía, perdón, no podía, no podía, no sé si él lo perdó. No podía no meterlo, ¿no? Pero fue un tiro fuera del área, Rafa, o sea, me agarraste totalmente descolocado, perdí, dije... La metiste bien, la metiste... No, no, la producción, pero yo quería ser serio, pero bueno, es más fuerte que yo. Está bien, está bien. Fácil que ando con el cuello ortospédico y muchos me preguntaban... Acá estás diciendo algo así como que tenés pelotas grandes, algo así, no sé si entendés la significancia del objeto que están haciendo, pero... Sí, sí, tengo, tengo, pues me puse el cuello ortospédico para no... Bellita. ¿Por qué?